Y es que Nati Natasha estrena canción y le deja un mensaje a quienes creyeron la noticia de infidelidad y de fotos filtradas. La cantante urbana Nati Natasha estrenó este jueves un nuevo tema musical titulado No Pare, en el cual despejó todas las dudas sobre su supuesta infidelidad a su pareja, el productor musical Rafi Pina, luego de que saliera a la luz una presunta conversación con un desconocido. Veamos el video. Venga, después de ver el video, la nueva canción de Nati Natasha no pare, lo predijo y así, así me pasa. Es que oye lo que pasa, mira, nosotros somos, en este ámbito, nosotros somos analistas, tú como los cronitas de deporte, son analistas, ibanes porque ellos paran estudiando los atletas y ya más o menos predicen lo que va a pasar, la verdad porque ya saben cuando fulano va saben más o menos a veces te hacen la previsión o el taller del equipo va a ganar entonces en esta área nosotros somos analistas urbanos porque ya estudiamos y predecimos ya más o menos lo que va a pasar porque ya estamos habilitados para el asunto me entienden no somos de que los quito viejos como un par de gente que abren unos pocos por ahí y se ponen a hablar de gente porque no es lo mismo usted pararse en un panel a criticar gente sin bases ni fundamento a usted analizar lo que va a pasar me entiende por eso es que una vaina diferente lo que nosotros hacemos a lo que muchos locos viejos hacen por ahí nosotros analizamos no miraba pasa esto porque esto y esto y esto tal cual como yo mismo lo dije no es un vídeo musical que viene esa imagen es son para el vídeo musical dicho y hecho la piel el primer preview salieron ella de que mandando la foto y di que una nota de voz en el vídeo entonces no es no es como la pena es que uno está habilitado para hablar o sea uno ya lo hace ya usa el profesionalismo de uno como que se dice esta palabra y autónomamente o sea uno no lo estudio ni nada pero ya uno tiene el arte para hacerlo tiene somos analistas de verdad no porque hay mucha no porque te guiado que hay mucha gente que para hablar y estos tigres que si yo que y van a nosotros y sabemos lo que estamos hablando ahora hay muchos locos viejos por ahí que están dañando la vaina dime eso así no está muy chulo está muy chulo pueden ponerlo de nuevo así no va a hablar sería bueno que tú lo veas tú personalmente porque el vídeo está picando está bien mira está chulísimo esta muchacha bellísima ay dios mío ya lo que no puede molestarse ni dejar comentarios y que por lo que hablaron de su infidelidad porque eso fue lo que ya demostrarse hay mucha gente que nada más se lleva de los títulos y no le da seguimiento a las informaciones y analiza como dijo ella entonces si ella dejó entendido de que fue en una cosita de infidelidad y de fotos ya usted lo que tiene que darse callar y darle promoción a su tema no venga usted y que dejársela acá no nada de eso porque usted debe entender es ella debe entender de que se filtraron en unas imágenes y eso fue una estrategia ya nosotros lo sabíamos porque ahora yo no pensaba que una artista de esta magnitud usara también lo que hacen lo de vocero de cartón de aquí ya veo que eso está pero no tú sabes que no tiene a tache dominicana ya te informa de todo lo que pasa aquí sí pero es un artista muy internacional muy grande ya aparte pero lo hace sí pero le queda feo no dudo que se juntará con la pobreza por ahí no miran antes nosotros ya estamos trabajando así miran cuando ya sacó se previo mucha gente le comentó eso que dice néstor que ella ha caído demasiado bajo porque ya no ella porque muchos de diga pero fuera no lo hace pero que porque fuera no lo haga ya no lo tiene que hacer en un lugar en la música y como figura internacional que no puede hablar con todo el mundo si hay unos problemas que tiene que andar con todos los seguridad del mundo y no vimos y da malos contactos fútbol que tienen que hablar con ella para que tú tenga una idea si los asobrosos vamos a puerto rico no eso no es todo el mundo que va para allá entiendes no que vamos a durar dos días ya pero tenemos estamos fútbol no podemos hablar con fulano los primos que se aguanten vamos a ver si hayamos un breve ya el manejo de luís que se encarga de eso es así por eso no puede ponerse usted de que a crear una perspectiva de que usted está pegando cuernos para que después usted suelte un tema entonces quillarse porque la gente le está preguntando y entonces no puede porque usted es una artista demasiado dura para mí los boricos la música son otra cosa saludo para todos ellos son en salsa otra cosa en música urbana son otra cosa porque porque trabajan de diferente manera nosotros mira la boquita beta también que dije yo que se equivo para los foques los revivir los revives a tu ser y contenido no revivir ya que pasó ya y cuál era el contenido que vendió su catálogo entonces quería que se supiera que vendió su catálogo dándose trompa con la misma catálogo que vendió su catálogo musical y boy que secreto que toda la música la vendió la vaja vendió los derechos cuando le digo le digo le digo un moño papá entonces el de esa noticia un duque hace un sonido para que a los pocos está bien le di mucho dinero entonces tiene parte de temas bien está bien él está bien está bien a mí me gustaría un llamado para fama la trompa con él me gustaría sí sí porque él te la tiene porque él me tira mucho a mi una fiesta cita tuve afuera a la trompa no voy a toñeco una sombrilla tuve papá en amistad a la trompa se no voy a tú lo leíste ya con 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 mara con la cita sin que me está nadie entera claro un minuto porque después no se foca huele volteo para atrás está batido el pinto de todos los lados ha batido vaya allá